El lado oscuro de la periodista Patti Chapoy Se estás hecha para los francazos duros Que no se me pongan enfrente porque les doy Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín Hoy te vamos a contar sobre el lado más polémico de la periodista de espectáculos Patti Chapoy Una de las pioneras en la prensa rosa de México ¡Daniel! ¡Daniel! Daniel, te voy a avisar este plato No Patti, por favor, no, porque se lo desacomplenos la vajilla Antes de ahondar en el tema, como siempre te hacemos una invitación a que te suscribas al canal Si todavía no lo has hecho Desclica en la campanita de notificaciones para estar enterado de cada video que estamos compartiendo Sin más preámbulo, ve por tu botana favorita porque ya comenzamos Patti Chapoy, cómo te admiro y respeto En serio, qué gusto tenerte aquí Te lo agradezco mucho, Jordi Patricia Chapoy Acevedo, nació en la Ciudad de México hace 74 años Más conocida en el medio del espectáculo como Patti Chapoy Como conductora del programa Ventaneando de TV Azteca Inició su carrera de conductora de la mano de Raúl Velasco en Televisa Pero después de que le cancelaron su contrato Se pasó a la competencia para conducir un programa de espectáculos donde ya lleva casi 30 años Durante todo este tiempo, la periodista logró innumerables éxitos Por ejemplo, la revista Quien en 2009 La nombró como una de las 50 personas que mueven la noticia del espectáculo en México Pero a la par de sus reconocimientos también ha acumulado un gran número de enemigos ¿Qué tal, cómo están? Este es el mundo del espectáculo Transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Televisa Sevilla Aquí en la Ciudad de México Inicio de su carrera Como te mencionamos, Patti Chapoy inició su carrera en la conducción de la mano de Raúl Velasco Quien era el encargado de los espectáculos en Televisa Al finalizar su contrato en esa televisora, ella se incorporó con la competencia, o sea, en Televisión Azteca Quien estaba dándose su segundo aire y estaba contratando a nuevos talentos Fue así que contrataron a la periodista como la encargada del espectáculo Donde inicia el programa Ventaneando, como un programa de crítica investigativa Un 22 de enero de 1996, TV Azteca bajo la producción de Carmen Arvendariz y en la conducción Patti Chapoy Puso al aire un nuevo formato en el periodismo del espectáculo Que ha mantenido cautiva a su audiencia por 26 años ininterrumpidos Cabe mencionar que al inicio lo que más criticaba a la Chapoy eran los programas de la competencia ¿Sabías que Televisa la quiso meter en prisión? Fue cuando Patti despertó literalmente al tigre Emilio Azcárraga Milmo Quien denunció ante las autoridades a su ex empleada de haber violado el artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor Al utilizar imágenes de Televisa en Ventaneando Televisa buscaba que Patti pisara la cárcel por usar su contenido sin autorización Dando como resultado que el juez dictara un auto de formal prisión en contra de la periodista de espectáculos Patti en ese momento se encontraba en una transmisión en vivo del programa Y para no salir arrestada de las instalaciones fue sacada de la televisora escondida en un vehículo y llevada a su casa Donde debería permanecer aislada hasta que se resolviera su situación legal Sin embargo, al saber la policía que ya se encontraba en su casa, trasladó el operativo hasta ahí Esto provocó que Ricardo Salinas Pliego, encargado de TV Azteca, le enviara un helicóptero para que la trasladara de regreso a la televisora Y así pudiera dar su versión de los hechos a través de su programa La demanda de Televisa contra Patti duró unos tres años, al final de cuenta la periodista salió con la victoria Y finalmente la Suprema Corte de Justicia falla a tu favor, que sí puedes usar material de otra televisora, criticarlas La supuesta relación a escondidas con Sergio Andrade Patti es una mujer despechada porque Patti anduvo con Sergio Andrade a escondidas de su esposo Desde hace muchos años, se ha rumorado que Patti tuvo un romance prohibido con el productor Sergio Andrade A pesar de estar ya casada con el músico Álvaro Dávila No obstante, a raíz de la nueva serie lanzada por la cantante Gloria Trevi Llamada Ella Soy Yo, que es una biografía autorizada por la misma cantante Se habla de una tórrida relación que existió en Andrade y Chapoy Ella Soy Yo, estreno este lunes con las estrellas La periodista lo sigue negando, diciendo que es un rumor que solo busca desprestigiarla desde hace años Es una de mis muy pocas amigas y para mí ha sido como un ángel de la guarda Fue la misma Patti Chapoy, quien contó que en una entrevista brindada por Sergio Andrade a Adela Micha El productor musical fue el que soltó el rumor Ante esta versión, la conductora solamente comentó que consideraba que lo hizo al sentirse acorralado Entonces yo volteé y le dije a Álvaro, de frente te digo que yo no tuve nada que ver con ese hombre Absolutamente nada Por su parte María Raquenel Portillo, más conocida como Mari Boquitas Aseguró a un canal YouTube que Sergio Andrade en alguna ocasión le contó sobre su presunto amorío con la Chapoy ¿En el tiempo que tú estuviste comentó algo al respecto de este romance? Sí, claro, claro, claro ¿Qué te dijo? Comentó al respecto de este romance y de muchos otros Era un tema que ya era como de radiopasillo Si fue mentira o verdad, eso no lo sé Pero fue algo que siempre presumió, dijo Mari Boquitas Por su parte la periodista Claudia Icaza, en el libro Amarga Seducción La verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas Narra en uno de sus capítulos que ambos solían verse en la casa de la Chapoy en Cuernavaca Esta Claudia Icaza saca este libro También ahí dice ella que tuvo una entrevista con Sergio Andrade donde él dio varios detalles y cómo fue que tuvo este romance Que antes había sido nada más rumores pero ahora ya está bien claro y por escrito con Patty Chapoy La escritora relató lo que le comentó Andrade en cuanto a su relación con Patty Donde cuenta que en los años 80 era la conductora quien lo acosaba y comentó varias de sus escapaditas a su casa en Cuernavaca y las visitas a su oficina Claudia Icaza relata la ocasión en la que Andrade confirmó su relación con Chapoy Vi unas declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa Pues sabe que para ese viaje ella sí tiene coartada Patty Chapoy y la persecución al clan Andrade Trevi Se rumora que mientras Trevi pertenecía a las líneas de Televisa Fue convocada a una reunión con Emilio Azcárraga A la que no asistió y en su lugar se presentó Sergio Andrade Donde hubo una calurosa discusión Emilio Azcárraga, Milmo, papá de este Emilio Manda citar a Gloria Trevi Y Gloria Trevi no va ni iba a ningún lado Si no iba con Sergio Andrade o iba Sergio Andrade solo Luego de ello Gloria y Sergio fueron vetados de esa televisora Y aseguró que los rumores que se han generado en torno a su vida Son producto de la guerra entre Televisa y Televisión Azteca De la cual dijo, es víctima Aprovechando la supuesta cariñosa amistad que mantenía Sergio Conchapoy Concretaron que Gloria fuera exclusiva de Azteca Al parecer se pagó al representante de la artista para lograr la firma de ese contrato ¿Qué va a hacer esta mujer? Solo tú misma O misma, quien seas Acércate, ándale, acércate más Sin embargo, días después Gloria recogió la maleta y regresó a Televisa Dejando a la conductora prácticamente con la palabra en la boca Esto lo comenta el productor Andrés Puente en su libro de Demanda de Gloria Trevi a Patichapoy Recientemente volvió a resurgir el tema de la demanda que le interpuso Gloria Trevi a Patichapoy Y a la televisora donde ella trabaja Aunque este no es tema nuevo Esta demanda lleva más de 14 años y aún no se ha resuelto Curiosamente desde hace... ya perdí la cuenta pero creo que son 9 años Estoy demandada por Gloria Trevi Pero vuelve a la palestra pública debido a que surgieron rumores que la cantante Gloria Trevi Está siendo investigada por deudas fiscales con el Servicio de Administración Tributaria de México Resulta que la Fiscalía General de la República de México la acusa de supuesta defraudación fiscal La intérprete de pelo suelto respondió a las acusaciones a través de un comunicado Donde señala que la televisora que ella tiene demandada Es la que ha orquestado esta investigación porque la deuda no existe El día de hoy a todos que estoy bien y luchando Mientras más me peguen más me defenderé porque yo no soy esa persona que te dejó lastimar Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca Y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar Además señala que esta persecución que la televisora tiene hacia su persona Por una demanda interpuesta en 2009 y aún permanece sin resolución Se debe a las tácticas de la empresa Y señala a Pati Chapoy como la artífice de esto Cuando yo salí de todo ese problema tan injusto en el que me calumniaron, me difamaron Me pusieron como el peor ser humano que pudiera existir Y Dios me ha ayudado a ir saliendo adelante Yo no salí a vengarme, ni hacerle daño a nadie, salí a trabajar, a partirme el lomo Pero cuando vi que me querían volver a atacar, dije yo no me estoy vengando pero si me voy a defender ¿Por qué demandó Gloria Trevi a Pati Chapoy y a TV Azteca? Cuando salí absuelta, exonerada de todas las cosas que me estaban acusando Pensé que ya todo había terminado y que yo podría continuar mi vida trabajando y saliendo hacia adelante Sin embargo, bueno, ustedes han sido testigos de que el ataque ha seguido, ha continuado Recordemos que Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron capturados en los años 2000, buscados por la Interpol Y fue allí donde aprovechó para acusar a la periodista de mantener una cacería junto a TV Azteca a través de Ventaneando Presentada por la Embajada de México en Brasil con fines de extradición Ya en 2004 salió Gloria Trevi en libertad y decidió rehacer su vida y retomar su carrera Aunque las feroces críticas de la periodista de espectáculos continuaron Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad si no debe permanecer privada En los años siguientes, el programa Ventaneando en su emisión en Estados Unidos a través de Azteca América Sacó una serie de documentales asegurando que Gloria Trevi era victimaria al igual que Sergio Andrade Cabe mencionar que muchas personas piensan igual Y ahora atacando también incluso a mi familia y afectándolos a ellos Nuevamente surgió una demanda, ahora porque según la Trevi estaban dañando su imagen y atacando a su familia Para proteger a Gloria Trevi y su familia, mi despacho legal ha presentado una demanda hoy Contra TV Azteca, Azteca América y Pati Chapoy La demanda de la hermana de la actriz Daniela Spanik Recientemente, dentro del programa los presentadores indicaron que una actriz les había demandado Por lo que tienen una orden de detención Una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes Porque somos un medio de investigación periodística Más adelante fue la periodista de espectáculos Ana María Alvarado Quien reveló que fue la hermana de la actriz Gabriela Spanik La ex modelo Daniela Spanik Quien se atrevió a ponerles un hasta aquí Ahí están los documentos específicos, especiales, en exclusiva para que no digan que hablamos al tanteo Se conoce que el 23 de marzo, inició un proceso contra los titulares del programa que conduce Chapoy Esto debido a que la ex modelo en febrero inició los trámites de su divorcio Y el programa pasó la nota sobre este proceso Lo que ella consideraba nocivo para su persona Por lo que solicitó una orden de restricción que desobedecieron La prohibición a los cuatro personajes de Ventaneando Incluso también a su ex marido La prohibición de captar o transmitir cualquier medio de las tecnologías de la información y de la comunicación Datos o imágenes de las víctimas Ante esta situación, los conductores Pati Chapoy, Daniel Bisoño, Ricardo Manjarres y Pedro Sola Recurrieron a un amparo para no ser detenidos La primera que se amparó fue Patricia Chapoy Después fue el señor Bisoño Después se amparó el señor Manjarres y después Pedrito Sola A inicios de octubre Fueron suspendidos de sus labores por aproximadamente cinco días Y se espera las resoluciones del juez Tendremos que revisar más o menos Le deben haber dado como unos cinco o seis días Que se lleva a cabo una audiencia Así que al día de hoy la presentadora se encuentra en jaque Y su carrera pende de un hilo al igual que la de sus compañeros El no ejecutar la orden de arresto y por el otro lado ver el fondo de la constitucionalidad De esa orden de arresto Pati Chapoy y sus críticas hacia la cantante Yuridia ¡Yuridia! Todo empezó durante una entrevista que le realizaron a la conductora en febrero de este año en un programa Donde se le preguntó su opinión sobre Yuridia La presentadora quedaba como Blanca Paloma Acusando a Yuridia de haberla vetado Por haberle dicho que estaba pasadita de peso El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso Y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante Que nadie como ella, pero que estaba gorda Sin embargo, la cantante le respondió acusándola de el body shaming Al que fue expuesta y de tener gordofobia Y llevarla casi a un desenlace fatal Producto de un fuerte trastorno que le ocasionaron los comentarios despectivos hacia ella La gordofobia y el body shaming antes era súper normal Yuridia acusó al programa de haberle realizado una campaña para desacreditarla Y lo señaló de atacar a su familia, de perseguirla y de vandalizar su casa El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio Y esto se sabe Pero de repente para sorpresa del mundo Patty Chapoy ofreció una disculpa pública a la cantante Luego de una serie de comentarios en los que quedó exhibida como gordofóbica No solo se disculpó por haberle dicho que tenía unas libras de más También por todos los comentarios dañinos que había realizado en su contra por más de 20 años A pesar de que Yuridia salió de las filas de TV Azteca En relación con el tema de ella, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití Se dice que luego de una llamada de atención que recibió la televisora por parte de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer Fue que surgió la disculpa A la instrucción que recibimos de Conavit De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Aunque Patty Chapoy explicó que voluntariamente decidió disculparse con la cantante porque se equivocó ¿Será que le creemos? Y lo de Yuridia, ahora que surgió Dijiste sí, me equivoqué y ofrezco una disculpa Sí, y lo hice, ella nunca lo pidió, ni las autoridades ni nadie, yo solita Otros enemigos de la Chapoy Y es que la periodista, a lo largo de los 27 años que tiene al aire su programa Ventaneando Ha cosechado muchos enemigos, entre ellos Sergio Andrade, Gloria Trevi, Yuridia, Miriam, Toña la Negra y el cantante Carlos Rivera, entre otros En esta ocasión, sólo hablaremos de los masonados, ocupamos cuatro vídeos para hablar de todos ellos y sus conflictos por los comentarios venenosos de la conductora La soberbia de la conductora la ha llevado a enemistarse con sus excompañeros de set Su pleito con Ana María Alvarado La periodista perteneció a las filas de TV Azteca Presentaba el área de espectáculos del programa matutino Venga la Alegría Pero ni aún así se salvó de las mordaces críticas de la Chapoy ¿Qué sucedió? Primero cuando yo entré a TV Azteca, Pati Chapoy nunca estuvo de acuerdo con mi presencia Alvarado confesó recientemente como padeció por parte de Pati Chapoy cuando pertenecían a la misma televisora Dijo que Pati siempre quiso que algún conductor de Ventaneando condujera esa parte del programa matutino Así que en reiteradas ocasiones pidió la cabeza de su compañera, según versiones de la misma Ana María La situación llegó a tanto que Ana María llegó a llorar y pedirle que la dejara trabajar tranquila Vino a rogarme porque la dejé trabajar y casi se me hincó y me dijo que la dejé trabajar y pues que trabaje o algo así fue su comentario La enemistad con Inés Gómez Montt La buena relación de estas dos conductoras de Ventaneando empezó a romperse cuando Inés salió embarazada y la primicia la tuvo el programa de Maxine Wetzal Luego de su embarazo, Pati le pidió la renuncia, la chica sorprendida se retiró de las filas de Azteca Ella se va cuando se embaraza y me dice que su vida corre peligro si sigue trabajando durante el embarazo Pero el fin de la relación se dio con la boda de Galilea Monttijo, de las mejores amigas de Gómez Montt en ese entonces Pati Chapoy a través de su cuenta de Twitter denunció maltrato a los periodistas que estaban a las afueras del hotel De ninguna forma yo subí la información de que nos estaban golpeando, no, yo dije exactamente lo que estaba pasando Fue allí que las tres comenzaron una discusión por redes sociales, ya que la conductora arremetió contra Gómez Montt y la mandó hasta cuidar a sus hijos y dejar de andar enfiestada Una jovencita muy tonta por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía Mejor cuida tu bebé Su enemistad con la periodista Marta Figueroa La expresentadora de Ventaneando, aseguró en una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda Como pasó de la gloria al infierno como amiga y compañera de trabajo con Pati Chapoy Iniciaron juntas en el medio del espectáculo, de la mano de Raúl Velasco Una como productora y la otra como coordinadora Al parecer se habían hecho buenas amigas, pero el tiempo dijo lo contrario Cuando Pati se fue para Azteca, Marta Figueroa le pidió trabajo y volvieron a ser compañeras Entonces un día yo andaba buscando chamba y le hablé un día y le dije Pati, quiero volver a trabajar, ya nació Alex, no sé qué Ah, pues vente conmigo, estoy en Azteca, ¿quieres trabajar? Ah, sí, yo feliz Y me fui a trabajar con ella de su igual de coordinadora en formación Sin embargo, de repente Marta fue invitada a acompañar al equipo de deportes al Mundial del 98 Y a su regreso la separaron de su puesto en Ventaneando A pesar de ello, siguió en la televisora para ser la testigo de Chapoy en el caso de Televisa Se incorporó al programa de hechos matutino, pero el mismo día que inició, le notificaron que Pati no la quería en Azteca Fuimos muy amigas y nos queríamos muchísimo, pero pues ahora sí que pasó como en las parejas, que te quieres y luego ya no te quieres Sus pleitos con Miriam Montemayor La ganadora de la primera generación de la academia, siempre se quejó de no haber recibido el apoyo de Azteca para impulsar su carrera Dijo que la amarraron con un contrato de 10 años y la vetaron Así que ella anduvo todo ese tiempo viendo cómo hacía para sacar adelante su carrera Se atrevió a decirle hasta aquí a los comentarios de la Chapoy cuando le dijo Tremendita por no dejarse conducir En ese momento Miriam le dijo que si no la conocía no hablara de ella Miriam y Carlos Rivera son importantes Sí, oye pero Miriam es tremenda, nunca se deja conducir Luego tanto ella y Toñita, otra ex participante de la academia, se unieron para apoyar a Yuridia en su enfrentamiento con Pati Chapoy ¿Tiene algún video que decían cosas de ella? Ah es que dicen cosas de todo, es que la gente en redes sociales estuvo haciendo un programa Nació para ser una chingona y chingona va a morir, no ahorita, esperemos que pasen miles y miles de años El pleito casado con el periodista Gustavo Adolfo Infante En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda Comentó que él la respetaba como ejecutiva, pero no como periodista, porque no es buena Además la llamó bruja, cuando la entrevistadora le preguntó por qué la llama así Él le contestó que le habían dicho que es bruja Y que le contaron que llevaba cocos a la oficina quien sabe para qué ¿Pero por qué le dijiste bruja? Ah porque ella va, yo creo que ella hace brujería ¿Cómo va a hacer brujería? Yo creo que ella hace brujería A mí me lo han dicho, a ver yo traje seis años y medio con ella Y ella llevaba cocos Llevaba cocos, o sea yo nunca la vi tomando agua de coco Mientras tanto, en una entrevista que le realizó Israel Jaitovich En su programa Más Noches Comentó que trabajó con ella por seis años Con muy buena relación Pero cuando empezó a realizar programas similares aventaneando A Patty no le pareció y comenzaron los ataques Y él no se quedó atrás y le contestó Más adelante llegaron a sus manos unas fotos muy comprometedoras De una persona muy cerca de la Chapoy Él las compró y decidió mandarlas a ella de regalo Y a partir de allí surgió una gran enemistad Es como cuando uno dice por hacer un bonito Hice un feo Aseguró Infante Me llegó un personaje con unas fotografías de una persona muy cercana a ella En un lugar Y yo las compré, se las mandé Se las mandé de regalo Y a partir de ese momento Se convirtió en mi enemiga En vez de darme las gracias Que salve a una persona tan cercana a ti, Patty Las groserías de Patty Chapoy La conductora, al parecer no aprende Recién terminó el debate con Yuridia E invitó a la reina grupera Ana Bárbara A su programa Quien estaba promocionando su serie de conciertos Te buscaré Bandido Te atraparé Todo transcurría con normalidad Hasta que la intérprete de Bandido Sacó su guitarra para cantar Y la conductora le dijo que se apurara Que tenían que ir a la nota de Yadira Carrillo Esto dejó a la cantante confundida Pero igual siguió con la canción Esperando que la audiencia no lo notara Por supuesto que si lo notamos Y a la periodista le llovieron críticas en redes sociales Algo imperdonable según el público Luego de que Gustavo Adolfo Infante Presentara una entrevista que le realizó a Frida Sofía Hija de la reina del rock and roll Alejandra Guzmán Donde acusó firmemente que su abuelo Le daba caricias inapropiadas desde muy pequeña Pati Chapoy Se hizo del lado del padre de Guzmán Fue un hombre muy asqueroso Fue un hombre muy abusivo Muy Me daba miedo Siempre me daba miedo La señora Chapoy Se puso del lado en su programa Desestimando lo dicho por Frida Sofía Donde acusaba a Enrique Guzmán De haberle faltado el respeto Ventaneando Fue uno de los medios que supuestamente justificó a Guzmán Mostrándolo llorando y desmintiendo Todo lo dicho por la joven La conductora estelar de Ventaneando Le dijo un contundente Si te creo Enrique Te juro por mis hijos Que nunca en mi vida le he puesto una Para no decir nada más Te creemos Enrique Las reacciones no se hicieron esperar Ya que los cibernautas se fueron tras la conductora Y le enviaron mensajes tales como Que pena que una periodista de tu talla Se preste a lavar la imagen de este personaje tan nefasto A lo que ella respondió Bájale dos deditos a tu ira Patricia Chapoy y el pueblo de Sinaloa Recordemos que en Sinaloa Se dio la captura de un poderoso caballero En la ciudad de Culiacán Donde se puso en peligro a la población de la ciudad Pero al parecer A la periodista le pareció gracioso burlarse de la situación Publicando en su Twitter un chistecito Muy lamentable La verdad muy desatinado El riéndose Así como lo ven en la foto Riéndose de la gente en Sinaloa Esto la llevó a recibir comentarios Repudiando su propia solidaridad Con los pobladores de Culiacán Pero la que salió como fiera A defender a su ciudad natal Fue la conductora Yolanda Andrade Quien utilizó la misma red Exigiendo una disculpa para los pobladores de Culiacán Eso lo subió en sus historias Y Yolanda Andrade exige como mucha gente Una disculpa de Patricia Chapoy Por haber hecho esto Por haberse reído del dolor ajeno Vaya vaya ¿Qué te parecen estos aspectos de la controversial vida de una de las conductoras más famosas del espectáculo mexicano? ¿Tú crees que se pasa de polémica? Déjanos tu comentario Lo estaremos leyendo Si aún no te has suscrito a nuestro canal Tutoriales Gerberín Puedes hacerlo y darle click a la campanita para que te notifiquen cuando subamos más videos Recuerda que cada día somos más en este canal Además, cuéntanos si sabías todo esto de la señora Patty Chapoy ¿Conoces algún otro secreto de ella? Te leo en los comentarios Regálanos un me gusta si el video te gustó Hasta la próxima